Cientos de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación realizaron una mega marcha que salió desde los cuatro puntos cardinales hacia el Centro Histórico de Morelia, donde realizaron una concentración. La manifestación generó graves afectaciones al tráfico vehicular y congestionamientos en distintos puntos de la capital michoacana. Los docentes reiteraron su rechazo total a la reforma educativa. La reforma educativa destruye la estabilidad en el empleo a los actuales y futuros trabajadores de la educación y los condena a la eventualidad. Asimismo, anula la relación laboral colectiva y bilateral, condenando a la completa indefensión de los asalariados frente al patrón. Una comitiva se reunió en Palacio de Gobierno con el secretario de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, y el de Educación Jesús Sierra Arias, a quienes Juan José Ortega Medrigal, dirigente estatal de la CENTE, entregó su pliego petitorio. Al término, el líder del Magisterio Democrático dio a conocer algunos de los acuerdos alcanzados, entre los que destacan reiniciar las meses de diálogo y que 2.500 profesores recibirían sus pagos atrasados por diversos conceptos. También está el acuerdo de hacer efectivo el pago a los interinos limitados, que es una cantidad enorme, 2.600 compañeros, o claves, compañeros pueden ser menos, algunos con claves de pocas horas, otros con jornada laboral, pero también ya es parte del acuerdo de que se aplicarán los recursos para antes de irnos al periodo vacacional. Además, llegará el pago a maestros homologados, retrasado de meses atrás, a partir de mañana también por 22 millones de pesos. El otro punto tiene que ver con un pago a los homologados, que debieron de haber cobrado meses atrás, y que hay el acuerdo de que en esta quincena, a partir de mañana, lo van a recibir de manera normal. Informó también que se puso a discusión en la reunión privada con los citados funcionarios el bono de razonificación, sobre el cual hay una propuesta de seguir revisando, para que a partir del 15 de mayo se siga revisando y se haga efectivo ese pago. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV.